Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Cepeda y les mando un beso y un saludo para todos. Lucy, un gran recibimiento ahí en Plaza de las Estrellas. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy contenta. La verdad es que bueno, empezamos con un pie derecho a esta carrera. Es muy difícil después de 15 años, pero bueno, en esta pasada, como se dice, yo no sé, pero no me gusta eso. Cuando el público te recibe, como hoy te recibió, ¿vale la pena ser artista? Yo creo que sí, después de tantos sacrificios, dietas desveladas y demás, creo que vale mucho la pena. El plato de la gente es de mucha satisfacción. ¿Alguna vez lo dudaste? Sí, claro, yo creo que todo artista a veces duda hacerlo, no hacerlo, o tirar la toalla, pero yo creo que lo más importante es no dejar tu sueño. Y bueno, ya después de 15 años, pues ya me seguí aventando. Pues espéreme, crees una gran artista y vamos a estar al pendiente de todos. Muchas gracias. Yo les mando un beso muchísimo al verbo de la música.